Ya chicos, quiero contarles que al fin llegó el momento, que todos estábamos esperando. Vamos a conocer al fin quién es la conductora de Al Sexto Día. Se especulaba mucho, se decía en los diarios, en las redes sociales, quién es la conductora de Al Sexto Día. La noticia solamente la tenemos acá y ahora se lo vamos a lanzar a ustedes, a todo el Perú. ¡Es ahorita! Bueno, vamos a verlo en tres. ¡Se paraliza el país! ¡Dos! ¡Uno! ¡Atentos! ¡No! Si se dice mucho y la espera ha terminado. He recorrido muchos escenarios, rodeada de aplausos, pero también de críticas. He aprendido y quiero seguir creciendo como persona y artista. Estoy segura que escuchaste mis grandes éxitos. Y le dije no, no es como tú. Y hoy asumo un desafío en un nuevo escenario. Soy Yahaira Plasencia. Desde este sábado 10 de febrero estaré contigo. Contando de las historias más divertidas e impactantes. Te espero a las 10 de la noche en Al Sexto Día, Verano con Calle. Y a Yahaira Plasencia va a conducir por primera vez para la televisión peruana acá en Al Sexto Día. Ella será nuestra conductora y la vamos a recibir por supuesto con muchísimo cariño al Sexto Día. Ella tiene muchos años y es la preferencia de todos los peruanos. Y ella va a estar acá ahora en adelante conduciendo este programa. Chicos, ¿cómo ha tomado esta noticia? A nombre de todos los reporteros del Sexto Día te damos la bienvenida. Con mucho cariño de Yahaira. Aquí vamos a estar tus reporteros para sacar. Señor productor, a partir de ahorita trabajo gratis en este programa. ¡Uy! ¡Dios mío! Ah, no, pero algo que sí tiene que hacer. La tenemos que sacar a la calle. ¿Sí o no? Sí, no, no. No va a estar solamente aquí. No, tenemos que sacarla a la calle. Esa es yo de la calle. Es más, hoy mismo la llevamos a Mamacha, ¿verdad? Hoy mismo. Paola, Paola, Cris. De verdad, yo soy una de las personas que yo no sabía quién iba a conducir. Estoy totalmente sorprendido. Y esto va a retumbar la farándula de todo el país. ¡Qué sobra, Madera, chicos! Y así como tú te has quedado sorprendido, yo sé que mucha gente en su casa quiere volver a ver. Vamos a poner esas imágenes de la nueva conductora de El Sexto Día. Se dice mucho. Y la espera. Ha terminado. He recorrido muchos escenarios. ¡Muélvelo! Rodeada de aplausos. Pero también de críticas. He aprendido. Y quiero seguir creciendo como persona y artista. Estoy segura que escuchaste mis grandes éxitos. Y hoy asumo un desafío en un nuevo escenario. Soy Yajaira Plasencia. Desde este sábado, 10 de febrero, estaré contigo. Contándote las historias más divertidas e impactantes. Te espero a las 10 de la noche, en El Sexto Día, Verano con Calle. Y acá, Plasencia, te estamos esperando. Porque a partir del próximo sábado, este será tu nuevo escenario. Y te queremos ver acá brillar. De todas maneras, Yajaira. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!